Marcela, buenos días, te escucha Tonka, Martín, queremos saber cuál es el estado de salud en este minuto de Violeta, cuándo llegó, quién la trajo. Bueno, la señora Violeta está bastante bien, ella llegó hace una semana, ella tiene un diagnóstico de un Alzheimer, pero está empezando recién. Entonces hay una persona que está bien, se puede conversar, camina, se levanta todos los días, está contenta, felizmente, no está con depresión, pero es una enfermedad desgraciadamente irreversible y va progresando día a día. Sí, cuéntame. Bueno, gracias por estar con nosotros, bueno, tú sabes lo que ha generado la noticia y finalmente lo que está pasando acá, yo creo que se aplica a muchísimas familias chilenas que están viviendo situaciones parecidas. Si Violeta está comenzando con un Alzheimer, me imagino que también debe estar complicada porque se alejó de su pareja, del amor de toda su vida, por una situación de que no tienen hijos en común, que las familias tienen que hacerse cargo y también entendemos eso. ¿Qué te ha dicho ella al respecto? No, realmente ella no conversa con su familia, ella conversa cuando viene su familia a verla, que viene todos los días, ella sí se entretiene, le conversa con sus nietos, ve fotos, pero ella ya está empezando un poco de tener lagunas, de olvidarse de ciertas cosas, ¿ya? Pero no conversa, nunca he escuchado conversar de don Pedro, porque él es también enfermo, entonces cero posibilidad de que ella viviera sola, es muy peligroso los pacientes con esta enfermedad que vivan solos, muy peligroso por los accidentes que se pueden producir en las casas.